Side Record Parte de mi corazón se quedó muy lejos Y parte de mi corazón se alejó muy triste Side Record Porque tuve que partir, que mala estrella Porque tuve que partir sin llevarla a ella Que lejos se quedó Aquel amor tan grande Que tanto amaba yo Y abandoné esa tarde Que triste se quedó Llorando sin consuelo Que triste me alejé Mirando así al cielo Side Record Side Tanto yo la extrañaré si no está conmigo Siempre la recordaré Siempre la recordaré Que cruel mi destino Porque tuve que partir Porque tuve que partir sin llevarla a ella Que lejos se quedó Que lejos se quedó Llorando sin consuelo Que triste me alejé Mirando así al cielo Oh, 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 oh Side Record 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 Side Record